¡Vámonos que nos vamos hasta Santiago! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vaya, son las rutas muy bonitas! ¡Venga, vamos esos guerreros ahí! ¡Quítale hierro! ¡Quítale hierro! ¡Quítale hierro! ¡Quítale la suba vida ahora! ¡Venga! ¡Buen camino! ¡Llegando ahora Ceno ya nada más que nos falta a mí! ¡Venga! ¡Venga, Ceno! ¡Venga, Ceno! ¡Venga! ¡Adiós! Bueno, aquí estamos ya Por todos vosotros Los que vienen en camino Por todas nuestras familias Por todos Se los dedico a mi familia A estos dos monstruos Que son mi familia ya Y a todos ustedes, a los bocinas A mis niños, que lo hagan Cuando tengan edad Que lo hagan y que me lo dediquen a mí Igual que yo lo he dedicado a ellos Y a mi madre ¡Quiero a todo el mundo!